Las reglas del juego se van aclarando y eso es el contexto que necesita el Real Estate, que es un desarrollo de largo plazo, o sea, reglas de juego, y creo que en ese contexto van a empezar a florecer los proyectos. Yo hoy veo que, digamos, la Argentina tiene bastante para crecer, sobre todo en el tema de oficinas, si los comparás, digamos, hoy en día con Brasil, Chile, inclusive Colombia, o sea, yo creo que la Argentina todavía tiene un 20-25% de precios que puede llegar a crecer. Lo sustentable tiene que responder a las necesidades de las personas y al mismo tiempo tiene que respetar al medio ambiente. Yo creo que hay una tendencia sustentable que sería una persona muy inicia no ver qué es lo que se está viniendo. O la gente regresa al centro, a ver las ciudades, y podemos empezar a ver como el centro de la ciudad de Buenos Aires empieza a tener edificios residenciales, que son reconversiones de activos edificios de oficinas, que ya las oficinas se fueron para otro lado, o empezar a ver ciudades satélite, en donde, como el proyecto este de Córdoba, se pueda convivir en los distintos usos y no tener la necesidad de que la gente viaje tanto. El microcentro no va a tardar mucho en convivir los espacios de vivienda con los de oficina. Para esto también el gobierno de la ciudad tiene que prestar atención y adecuar el código a poder realizar, construir edificios de vivienda y oficinas juntos. Argentina arrastra un déficit de un 25% de la población, equivale a 3 millones y medio de hogares. Muchas ciudades han tenido exitosos procesos de reutilización, de reconversión, de revitalización de áreas centrales, utilizando patrimonio histórico, utilizando conectividad, el subterráneo, acceso a la cultura, etc. Y a partir de ahí han podido convocar nuevamente a trabajadores. Hoy la construcción acá está en la versión 1.0 y tenemos que llevar la obra 4.0. O sea, yo creo que hay muchas herramientas de digitalización que ayudan a que se comunican mejor los actores, desde la constructora, arquitecto, los proveedores, que hoy no sucede desde el inicio del proyecto. Hoy una inmobiliaria está pensando generalmente en dos situaciones claves. Una es el profesionalismo, que tiene que ver con la capacidad, con el estudio, con la inversión en pensar, digamos. Y otra es la vocación. El secreto fiscal cede ante un pedido judicial en temas, en cuestiones de familia. Con lo cual, yo creo que algunos están esperando el 1 de abril, que termina el blanqueo, para empezar a librar oficios a la FIP, a ver si algún ex cónyuge entró en el sinceramiento fiscal. Y es muy distinto tener dos bancos, tres bancos grandes traccionando, a tener todo el sistema bancario convencido de que si no lo hacen se quedan afuera, que pierden clientes. Hay un sector en Argentina que consigue capital al mismo costo que el mejor deudor del planeta. ¿Por qué? Porque respetamos los derechos de propiedad. En la medida en que tengamos la macro y las cuentas fiscales ordenadas, también podremos respetar los derechos de propiedad sobre los propietarios de dinero, o sea, los ahorristas en pesos, los propietarios de bonos, etc. Y va a haber mucho capital dispuesto a invertirse en Argentina. El Banco Nación está muy concentrado en ese segmento que va desde, decíamos, hasta los 2 millones de pesos. Y curiosamente, tenemos un crédito promedio de 800 mil pesos. Gracias. Gracias.